Logró soltarse Y es difícil que el trailer asesino aguante mucho tiempo Es cuestión de segundos porque el gigante Silva Con esa fuerza ¡Cuidado! Tenemos invitados ¡Viva la verdad! ¡Ya habla el campo de campos! ¡Quiero que sepas! ¡Que primero es a México! ¡Viva México! ¡Que voy a enseñar! ¡A respetar a México! ¡Para que sepan quién es su padre! ¡Lo que quieran! ¡Venganmelo! ¡Ahorita se acusó cuenta! Bueno señoras y señores Carmelo llega con el corazón contento Pero con el ánimo muy entendido Gritando ¡Viva mis paisanos! ¡Viva Lagos de Moreno! ¡Vivan los capos abajo! ¡Los borinqueños! ¡Y ahí está el agarrón! ¡Esto! ¡Esto es para ti mi querido Arturo! ¡Un festín! ¡Exactamente porque ya Carmelo saca la casta! ¡Esto no es que Carmelo se vaya a volver técnico de ninguna manera! ¡Sino que está defendiendo la bandera que él considera la apropiada! ¡Y ahí el trailer asesino! ¡Y llegan los hermanos! ¡Tanto más que el año 2000 como Universo! ¡Del mismo número! ¡Y se están fundiendo hasta con la cubeta! ¡Sacaron la casta! ¡El trailer asesino! ¡No tiene más remedio que irse para atrás! ¡Llega también Apolo Dante! ¡Vámonos con todo! ¡Señoras y señores! ¡Están bravos en serio mi querido Jesús! ¡Y entonces llegó la dinastía de Lagos de Moreno para poner orden! ¡Y Carmelo sigue dándole su merecido! ¡Al que ya es más impopular que nadie! ¡Hablo de Pierrot de Puerto Rico! ¡Y ahora mira! ¡Que lo respeten! ¡No somos contra uno! ¡A alguien que no merece respeto! ¡Y son rudos! ¡Es pestín! ¡Es de tu familia! ¡Y mira nada más cómo se ponen! ¡No, no es de mi familia! ¡¿Entonces quién le den? ¡Pues bueno ya! ¡Si Diosito lo puso en ese camino! ¡Y fíjate! ¡Fíjate nada más la bola de capos! ¡Cómo está con sus botas de abigeo! ¡Vámonos! ¡Y se lo están turnando! ¡Falta! ¡Falta! ¡Sí, sí! ¡Falta este hombre! ¡Mira nada más Apolo Dante! ¡Me hizo caso! ¡Y desde que es rudo! ¡Come once veces al día! ¡Dige la masacre! ¡Pare en esta golpiza! ¡Que llamen a los municipales! ¡Falta! ¡Falta! Y ahí está justamente la... Pues la deuda es, mi querido Arturo Por la culpa de Pierrot Rapparon a uno de los Dinamita A Máscara Año 2000 ¡Por eso están enojados los capos! Recuerdo esa batalla Recuerdo esa presencia Recuerdo esa trampa, Arturo ¡Se lo merece el Pierrot! Bueno, pues a Pierrot Si algo le gusta es andar Entre el galope de los caballos Y el que se mete entre las patas De los equinos Puede resultar con esto ¡Vamos, Leo Magadán! Ahí tienes al capo de capos Gracias, Arturo Rivera Estamos aquí con Carmelo Reyes ¡Carmelo, por qué tanta violencia! ¡Por el Pierrot Que no sabe respetar a su patria! ¡Que eso es México! Pero ¡Pero son rudos! Deben de respetarse entre sí ¡Soy rudo, pero soy mexicano! Y voy a enseñarlo a respetar a este... Bueno, pues el horno no está para bollo ¡No te me vas a escapar, hijo del mal! Bueno, podrido ¡No te escuchaste, Arturo! Nomás le faltó podrido ¡Qué bárbaro! Es una expresión muy de... Muy de Lagos de Moreno Muy de Jalisco y por el maíz Así como para decirme que es muy muerto Y le están cundiendo a esta... Esta velada a Pierrot en su vida Se le va a olvidar Y dónde están sus compañeros Por fin aparece el Boricua Aparece... ¡Gran Marcus! Aparece también violencia Pero violencia es lo que sobra en el cuadrilátero Y se están cundiendo hasta con la cubeta ¡Qué bárbaros mi querido Jesús! Señoras y señores, la emoción aquí no termina Seguramente en los vestidores Seguirá la discusión Y el problema para Pierrot Si es o no es grato en este país A nombre de todo el equipo de Televisa Un placer haber Acompañado esta emotiva presencia De los capos que sí son de México Y por eso me caen bien La unidad número uno La número uno La estelar justamente En esta posición estratégica La Arena México A cargo de la dirección de cámaras Don Raúl Villarreal Asistido perfectamente Justamente por el señor Martín Gracias mi querido Leobardo Magadán Te vas contento Arturo Rivera Estás cantando De la emoción Y usted sigue emocionado Con Televisa Deporte